Nakamas, os recuerdo que somos otakus. Llevamos años entrenando a cuarentenas voluntarias. ¿Me estáis diciendo que no vamos a ser capaces de superar esta epidemia? Hemos superado con éxito el arco de Fox y el Zorro. Nos hemos visto todo el relleno de Naruto. Hemos entendido el final de Evangelion. Y algunos, eh, algunos, hemos llegado a incluso ver un minuto entero seguido de Boku no Pico. Y aquí seguimos, vivitos y coleando, sin muchos fallos mentales. ¿Me estáis diciendo de verdad, Nakamas, que no vamos a ser capaces de superar a este nuevo antagonista que se nos presenta en la sociedad? El coronavirus. ¿Me lo estáis diciendo de verdad, Nakamas? ¡Riámonos como buenos otakus que somos del coronavirus! Buenos días, Nakamas, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un vídeo muy diferente. Ya sabéis que esta semana pasada estuve en la Japan Weekend de Bilbao, probablemente contrayendo el coronavirus, porque esa es otra. Quiero deciros que yo soy muy hipocondríaco, o sea, me creo todo el rato que tengo alguna enfermedad. En 2019 creí que tenía dos cánceres y creo que fueron tres ataques al corazón. Lo digo muy en serio. Y aunque actualmente no se me muestre ningún síntoma, estoy segurísimo de que he contraído el coronavirus. Lo siento por dentro, lo siento. Tengo aquí dentro el coronavirus. Y lo digo muy en serio. Pero bueno, a lo que queríamos llegar con este vídeo, Nakamas. Además del videoblog, que os dejaré al final de este vídeo, por si no lo habéis visto todavía, que subí hace un par de días. También grabé un vídeo de gente, Nakamas, Weidotaku o algún otro youtuber también por ahí, en el que intentaban adivinar risas de One Piece. Y en eso consiste este vídeo. No hay más secreto. Un vídeo, por cierto, que si tiene mucha acogida, veo que la gente se suscribe al canal en base a este vídeo, que tiene bastantes likes y demás. Puedo plantearme, ojo, la posibilidad de empezar a salir un poquito más a la calle, además de los vídeos habituales. Salir un poquito a la calle y hacer este tipo de vídeos, pero un poco más a modo profesional. Porque, bueno, ya sabéis muchos que estoy acostumbrado a grabar aquí dentro, entonces no necesito un micrófono, no necesito una cámara tan profesional, ni ese tipo de medios. Entonces, claro, salir a la calle y veréis que la calidad del audio, a ver, no es una mierda tampoco, pero no es tan buena como la que podemos ver ahora mismo. Aún así, el vídeo se entiende sin problemas. Así que, lo dicho, si veo que tiene buena acogida este vídeo con likes, nuevas suscripciones y demás, pues es posible que me apunte ahí a coger nuevo material y salir un poquito más a la calle. Pero bueno, vamos a empezar ya con el vídeo y tonakamas. Vamos a la Japan Weekend, a que la gente adivine risas. Bueno, estamos aquí con mi nuevo micrófono de solapa. Si pasa, lo podéis ver. Bueno, vamos a ver, señorito tribal, su canal en la descripción, por cierto. Hola, vamos. Vamos a ver si adivina. A ver si adivina. Si lo sigue. Voy a poner otro. ¡Uy, no puede ser! Vamos a ir. Te voy a dar tres opciones. Vale. Enel, Crocodile o Doflamingo. Eh... ¡Guau! Yo iba a decir Crocodile muy decidido, pero de Doflamingo... ¿Quieres volver a verlo? Sí, por favor. Doflamingo. ¡Me tira el triple! Muy bien, correcto, correcto. Un puntito pa' tribaldo. Una bestia. Enhorabuena, has ganado un besito. Pues estamos aquí con el señorito Weidotaku. Buenos días. Buenas, Nakamas. ¿Cómo estáis? Guapos y guapas. ¿Cómo llevas One Piece? Bien. Bien. Mi anime favorito. Tema risas de One Piece. O sea, el anime estás al día. ¿Esa de quién es? De un loco, de Doflamingo. ¿De Doflamingo? Pues... Del anime estoy casi al día, porque lo he dejado un poco de lado, porque estoy en Wano. Se enfrentó por la Hawking. ¿No? Y me queda... Sí, a ver, voy al día. Es que aquí ha habido gente que ha visto hasta la muerte de Ace y así. O sea, un poquito. Entonces he tenido que cortar un poco, pero bueno. Pues vamos a ver si el señorito Weidotaku adivina risas. ¿Vale? Ja, ja, ja. ¿Qué diversión? La primera de todas. Vamos a empezar con una faz. Venga. Sí, ja, ja, ja. Sí, ja. Malva negra, tío. Vale, vale. Ja, 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 ja. Por favor, ese... Vale, vale. Tan chulo que vas, pues vamos a... Vamos a poner un poquito más... Tíramela, tíramela, tíramela. Tíramela, tíramela. Tiene... Se parece... La risa me recuerda a mi tía Carmen. Cuando estaba rujeando en la peluquería. Uy, la vecina del quinto, pero no yo, la otra del quinto. Uy, la vecina del quinto. ¿A que sí? Sí, ¿verdad? Me recuerda. Yo también conozco a tu tía. Dame una pista. ¿De qué conoces a mi tía, por cierto? Thriller Bark. Es de Thriller Bark. Vale, pues así que con Moria. Oigan, triple me tiramos. No, no lo pude con Moria. ¿Otra oportunidad? No me sale, tíramela. Dame una pista. Es un doctor. Coño, el doctor... ¿Sabes quién es? Es que no puede... El nombre no hace falta, si no. ¿Sabes quién definir? Sí, sí, pero no sé la... Oh. Jogba. El doctor Jogba. Jogba. El que hace el tema zombies y demás, que tiene una esposa zombie. Coño, vale, el que tiene la... Vale, joder, vale. Vale, sí, sí, es arclavo. No, que sí, es gordo. Sí, gordo. Que tiene la nariz ahí de... Y Lucho. Como el 85% de One Piece. Exacto. Gordos, raros... Vale, seguimos con mi micrófono de solapa maravilloso. Vamos a darle caída. Vale. Mi madre las 5 de la mañana. Mi madre las 5 de la mañana cuando esté con el ordenador. Correcto. Estuve ayer en casa de tu madre justo. ¿Buracoñas? Creo que es barmanegra. ¿Buracoñas? ¿Buracoñas? Sí. ¿Seguro? Sí, sí, la pérdida. ¿Es una definitiva? Sí. No. Es cirujígue. Claro. ¿El que iba a poner ese hombre de ahí? Enfócale, enfócale. Ese hombre... Pues estamos aquí con un Nakama que está un poco mamadísimo. Y además tiene buena camión. Y es que compran en Corea, ¿no? ¿Has dicho? ¿En Corea o dónde? Es que es de Tailandia. Tailandia, casi, casi. Ahí no ha llegado el coronavirus. ¿Qué tal las risas? ¿Cómo crees que sería capaz de llevarlo? Creo que bien. Entonces vamos a subir un poquito el nivel respecto a la de Cesar Plantas. Estas, ¿vale? A ver qué. Es complicado porque es como muy neutra, ¿no? No, no, no. No tiene... Es que me ha hecho dura, en el principio me ha hecho dura entre Doffy y es que, como yo, por ejemplo, ahora basta. Mira, aquí en español, creo que la de Crocodile. Doffy o Crocodile. Te voy a decir de una pista y es que has acertado en una de las dos. Claro, claro, claro. ¡Guau, tío! Bueno, me voy a cantar por Crocodile. Por Crocodile. Pues, error. Mierda. Es Doffy. La pista estaba al principio con ese... Del principio. Claro, claro. Del principio. Como eso que le sale el link. ¿En qué momento es? ¿En qué momento es? Es de cuando corta la pierna. Au, au. Au, au. Au, au. En marijole. Ha sido joder, ¿eh? He ido, ya te he dicho. Vas de chulo. Vas de chulo, compañero. Pues que... Siguiente y última. Vamos a ver. Una así que... Hombre, una de fácil. Una de fácil. Una de fácil. Fácil o muy fácil. Fácil o muy fácil. Muy fácil. Sí, muy fácil. Vale, venga, vamos allá. Vas a ir a una difícil. Dos segundos quiero para que adivines, ¿eh? Venga, venga. Coño. El del gas. Coño, el del gas. ¿Cómo se llama? El caesar, caesar. Caesar, caesar, caesar. Vale, caesar, caesar. Caesar, caesar. Una ensalada caesar, por favor. El caesar. Sí, exacto. El cabeza. A ver, este señor... Este señor no ha terminado de ver One Piece. Vio solo hasta la muerte de Ace. Más o menos así, Ace muere, ¿vale? Ace muere. Le voy a poner una que seguramente es fácil para los demás, pero puede ser que sea difícil para ti. Porque si no, se ha gastado mucho. Veamos. Este ha sido... Este es Don Flamingo. ¿Don Flamingo? Don Domingo. Don Domingo. Don Domingo, sí. Don Domingo. No, es Kurohige. Kurohige. Ah, claro. Es lo que decía. Don Flamingo di Kurohige. Claro. No, Don Flamingo di Kurohige. Claro. Claro. Sí, no es canon, pero sale en un relleno. Bueno, pues estamos aquí con un nuevo Nakama. ¿Nombre, por favor? Alex. Alex. Bueno, ¿qué tal llevas One Piece? Me quedé con Caesar y cinco con Caesar. Vale, suficiente. Te voy a poner de momento una. A ver qué opinas, ¿vale? A ver... Esta a nivel fácil. Si me veo muy sobrado, ya subimos un poquito un poco, ¿vale? Tampoco estamos aquí... A ver, creo que es algo de Thriller Bar porque por la música y diría que es Gecko Moria. Correcto, muy bien, correcto. Puntito para el Nakama. Ahí con las sombritas y esas cosas. Puntito para el Nakama. Que le gustan a él. A ver, Nakama quería hacer un chiste de mierda. En plan, está Gecko Moria con las Scissors y luego está en Punt Hazzard en Caesar. Siguiente. Sí, 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 sí. Ya está, por favor, basta. El Cá'esasar. El Cá'esasar. Sí, exacto, exacto. El Cá'esasar. El Cá'esaar. Bueno, pues hasta aquí llegaría. Muchísimas gracias, señorito Huey. No, a ti, por favor. Un placer. Encantado, ¿eh? Un placer Dos placeres Su canal en la descripción Y hasta aquí Llegaría este vídeo, Nakamas Espero que os haya gustado Que no haya habido mucho problema con el tema del audio Y demás, también agradecer muchísimo A Weido Taku, a Tribaldo, a Solranime A todos los Nakamas que habéis estado por ahí Amigos o no amigos Da igual Participando en este vídeo, la verdad es que gracias a vosotros Yo creo que ha quedado un vídeo bastante guay Y lo dicho, puede ser que esto acabe siendo Una nueva sección si todo va bien Y con el tiempo, porque claro, tampoco voy a salir Mucho ahora de casa por la cuarentena Que nos están poniendo Recordad, Otakus, ahora mismo Tenemos el poder, tenemos el poder Años entrenando Lo dicho, Nakamas, muchísimas gracias por ver el vídeo Regaladme un like si os ha gustado Suscribíos si todavía no lo estáis Y nos vemos este domingo que viene con la review Del capítulo 940 74 974 Un saludo a Nakamas Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!